Está, ya no voy a decir indignada, sino realmente enrabiada por lo que está sucediendo en esta universidad. Lo primero que quisiera hacer es recordar que la ocupación de rectorado y de administraciones, de otras administraciones universitarias, forma parte en muchos países, en bastantes países, de las prácticas de lucha desferroliadas por los colectivos universitarios. Así empezó, por ejemplo, en mayo del 68, en París. Así luchó el movimiento de profesores no numerarios, los PNNs, en el inmediato constantismo. Y muchos consideramos que el haber participado en la ocupación, si algo constituye, es más bien un sentimiento de orgullo. Ahora bien, al decirte que se trata de una práctica bastante habitual en los colectivos universitarios, no pretendo para nada edulcorar la intensidad y la violencia del conflicto que supone una ocupación para reclamar con ello cierta indulgencia. No, no se trata de eso. Toda lucha tiene un costo y sería muy ingenio pensar que las autoridades no van a echar manos de sus recursos para sancionar a quienes las cuestionen. Policías, jueces, denuncias, expulsiones... Emprender una lucha siempre nos expone a sufrir represalias, lo sabemos perfectamente y que se las arreglen con su conciencia quienes las aplican. Sin embargo, hay unas actuaciones represivas que resultan especialmente repugnantes y que nadie, nadie, con independencia de sus orientaciones políticas, debería tolerar, salvo, por supuesto, que esas orientaciones políticas sean de tipo de corte fascista. Cuando a raíz de unos hechos denunciados como delictivos, es decir, la ocupación de la rectorada y sus consecuencias en abril-mayo del 2013, se investigan los 12 meses anteriores para detectar eventuales comportamientos políticamente, entre comillas, incorrectos, comprometidos en realidad, podemos empezar a preocuparnos cuando se imputa a determinadas personas sin atribuirles delito alguno en los hechos denunciados y aludiendo tan solo a su activismo político, podemos acrecentar nuestra preocupación. Preocupación y hasta pavor por el tipo de arreglín político que eso está anunciando. Lo que nunca se había hecho, salvo en tiempos de franquismo, es imputar a algunas personas en tanto que agitadores políticos. Eso es simplemente infante, indignante, y se ha traspasado con ello una línea roja que nunca se debería haber tanqueado. Y en la medida en que son los propios responsables universitarios quienes avalan este tipo de actuación represiva, cabe cuestionar que merezcan el más mínimo de los respetos. Creo que hay que valorar muy seriamente el camino que se está abriendo, porque si lo dejamos pasar y si no reaccionamos con la firmeja, ese camino conduce paulatinamente, pero necesariamente, a expulsar fuera de la universidad la libertad de pensamiento político, no solo de actuación política. Esto es lo que quería decir.